Bueno, hagamos ahora uno de los grandes dibujos de Osama Chizuka. Va a ser una... Un dibujo como el mismo. Vamos a ver cómo es el mismo. Bien, cómo es el mismo. Vamos a cancelarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 25. ¡Realmente se puede ver! No hay que ver! Una poca de militares de Adelero enumeró. Vamos a ver qué. Tema en el campo de Adelero. Vamos a ver en una architura de Adelero. Vamos a ver en una architura de Adelero. ¡Evamos a ver! ¡Azlamos! ¡Es podes! ¡Eva a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.